Una vez más, la especialización de los funcionarios de aduanas y de la Brigada Antinarcóticos de la PDI Los Andes frustró el ingreso al país de casi un kilo de cocaína de alta pureza que era transportada en el estómago de un ciudadano boliviano. Los perfiles de riesgos estudiados a cabalidad para detectar de forma no invasiva a posibles correos humanos permitieron durante las últimas horas la detención de este sujeto, cuando intentó ingresar al país por el complejo fronterizo Los Libertadores, para lo cual viajaba como pasajero de un bus de transporte internacional. De acuerdo a lo informado desde la PDI, al momento de hacer la revisión de las maletas y mientras los pasajeros realizaban los trámites migratorios, se detectó a este ciudadano boliviano que presentaba características físicas que evidenciaban algo extraño en su cuerpo, por lo que se determinó someterlo al body scan, lo que detectó la presencia de cuerpos extraños en su estómago. Lo que motivó inmediatamente su traslado al hospital Juan de Dios de Cae de los Andes, donde el médico de turno, al realizarle la radiografía correspondiente, dio la certificación de que contenía ovoide al interior de su cuerpo. En ese momento, el sujeto reconoció haber sido contratado como correo humano y que al interior de su cuerpo transportaba 80 huevos de cocaína de alta pureza, la cual debía entregar en la ciudad de Valparaíso y para lo cual recibiría un pago de mil dólares. Fue así como quedó internado en el mismo hospital andino con resguardo de la brigada antinarcóticos, permaneciendo por aproximadamente 24 horas en ese lugar, evacuando la droga. De hecho está en riesgo la vida de la persona, porque estos elementos, se llega a reventar alguno en el interior de su cuerpo, en solo minutos la persona podría fallecer. Entonces, como medida de seguridad, se está optando por realizar las coordinaciones con el hospital donde la persona realiza la evacuación en el lugar. Por su parte, el jefe de fiscalización de aduanas, Patricio Carvajal, reiteró que el éxito de estos procedimientos se debe principalmente a la coordinación y trabajo conjunto que realiza el servicio de aduanas con la PDI, en este caso mediante la brigada antinarcóticos y que tiene por objeto combatir al narcotráfico. Se utilizaron, aplicaron perfiles de riesgo, se seleccionaron algunas personas que cumplían con estos perfiles y se les sometió a la tecnología no invasiva y tal como se manifestó delante dio resultado positivo, bastante exitoso, dado que 80 oídos al interior del cuerpo de una persona es una cantidad considerable. En total, se decomisó la cantidad de 915,28 gramos de cocaína, la que en el caso de haber sido comercializada en dosis alcanzaba un valor de 9.150.000 pesos, además de 410 dólares en efectivo y que sería la primera parte del pago del sujeto que fue identificado como Juan Carlos González Rojas, de 27 años de edad. En horas de la mañana de este martes, González Rojas fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de los Andes donde fue formalizado por el delito de tráfico de drogas quedando en prisión preventiva por un periodo de cuatro meses, mientras se desarrolla la investigación en torno a este caso.